Tú eres yo Tuya es la iglesia Tú eres el poder Llegando de tu poder Nos has dado Desahogar Y nosotros Estamos A mí La luna La luna Que tú Ojalá Porque Tú eres el poder Llegando de tu poder Te levantarás Y es que no hay Otro igual Viva el poder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!